Y mira, además de que te presentamos, ya estás oyendo el tema, ¿qué está pasando con Vicente Fox? ¿Qué está pasando con Felipe Calderón, doctor? ¿Ya los perdimos o los perdimos siempre? Bueno, pues buenas noches, Paco. Acá muy contento por la derrota estrepitosa del PRI en el Estado de México. Lo habíamos anunciado juntos, lo anunciaste tú en varios lados, lo anuncié también yo. Bueno, la debacle del PRD, tanto en Coahuila como en el Estado de México, pero principalmente en el Estado de México. Y la debacle panista en Coahuila, con una pérdida de más de 30 puntos, de 36 puntos que habían sacado en 2017, a poco más de 6 puntos. Bueno, lo último que dijo Jairo, no es casual que se hable de izquierda y de derecha. Son dos concepciones totalmente distintas del mundo. La izquierda es pensar en lo colectivo. La derecha en lo individual. La derecha es depredadora. La izquierda es más de cuidar el ambiente. La izquierda es solidaridad. La derecha es individualismo. ¿Yo qué puedo decir de estos panistas? Pues pareciera ser que andan drogados. Porque, pues, pues, Maquiavelo hace 500 años decía, para que yo engañe a alguien, necesito del otro lado a alguien que se deje engañar. Entonces, Vicente Fox, Felipe Calderón y los panistas en general echan el anzuelo para engañar, una, a los jóvenes, por ejemplo, a mis estudiantes que tienen 20 años de edad, que van a votar por primera vez el próximo año y que, lógicamente, pues, no vivieron el sexenio de Fox. Mis alumnos nacieron después del año 2000. Entonces, pues, vivieron el sexenio mientras estudiaban en el kinder Campanita. Entonces, a ellos es el anzuelo. A la gente joven que no vivió el sexenio, que vivieron el sexenio de Felipe Calderón estudiando en la primaria, máximo en la secundaria. Por lo tanto, totalmente ajenos a la vida pública del país. Le apuestan a la gente que tiene escasa memoria, a la gente poco politizada, que no ha seguido el recorrido, porque yo quisiera recordarle a los panistas que ellos votaron en la Cámara de Diputados en contra de los apoyos a los adultos mayores. Y cerraría esta primera parte señalando que el Estado Social Europeo se construyó con más de 100 años de luchas y de defensas, entre otras, la pensión universal a la cual todos los trabajadores tienen derecho, pensiones de reparto, no afores, que el neoliberalismo avanzó en quitar eso. Pero como dice el dicho, más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. ¿Eso qué quiere decir? Pues que más allá de Margaret Thatcher, más allá de Emmanuel Macron, más allá del Partido Popular Español o de Giorgia Meloni en Italia, hay derechos que en Europa se avanzaron y uno de ellos es la pensión universal, en la cual durante mucho tiempo y se sigue manteniendo en los países nórdicos, en los países escandinavos, tú tienes derecho a una pensión por el simple hecho de ser ciudadano de un país. No estamos hablando ni siquiera de apoyos a adultos mayores, no. Estamos hablando de derecho de una pensión universal, de la cual, por ejemplo, ahora sí termino, basta ver la composición del Consejo de Administración de la empresa noruega del sector energético Equinor, que antes era estatual, pero que después cambia a Equinor para agrupar también al sector eléctrico, en el cual el 3% de los ingresos de Equinor en Noruega van directamente al fondo de pensiones más robusto del mundo, que es el fondo de pensiones noruego, que sirve para pagarle la pensión a los noruegos y que no son cacahuates, porque el año pasado Equinor ganó ni más ni menos que 131 mil millones de dólares de ganancia. 130 mil millones de dólares es 2.6 billones de pesos. 2.6 billones de pesos es una tercera parte del presupuesto total de México con 120 millones de habitantes, mientras que Equinor gana no ingresos, utilidades, utilidades, por 2.6 billones de pesos que se reparten en un país que tiene 5 millones de habitantes y que nadie acusa, nadie del PAN, nadie de la derecha, ni Claudio X. González, acusan al gobierno de Noruega de ser populista o a la Vicente Fox, que van a meter en crisis la economía de Noruega y la van a llevar a la bancarrota. Los panistas son cínicos, son ignorantes, no es que los hayamos perdido, Paco, nunca los hemos tenido, nunca ha sido gente racional y nunca ha sido gente solidaria. Recordemos que el PAN nace fundado por abogados que trabajaban para empresas extranjeras y el PAN se funda para revertir la expropiación del petróleo y regresar los recursos del pueblo de México a empresas extranjeras. Así es que nada nos debe de sorprender, nada nos acumula con los panistas, nada nos iguala al egoísmo y a la rapacería porque resultaron ladrones los panistas. Así es que no nos sorprenda, a mí me sorprende el cinismo, eso sí, me sorprende el cinismo entre un cínico Vicente Fox y otro cínico Felipe Calderón compitiendo a ver quién es más cínico. Al rato van a decir que ellos abrieron las universidades Benito Juárez o dieron las becas a estudiantes, o sea, o al rato van a decir que ellos impulsaron el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. Válgame, por favor. Bueno, así de brutos están los panistas. Gracias. En general.